¿Cuál de ellos me eres? ¿Cuál? ¿Cuál, cocha? Te estás poniendo viejo, cocha Te estás poniendo viejo, coño Yo no sé dónde se esconden, en este mundo historial Yo no sé dónde se esconden, en este mundo historial Que me visually hay un probado, Juanma, Haslo Yo siempre digo hay un colobo, eb� tienes porance Álvaro analys ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!